Creo que, si los Eliksni fuéramos guardianes, usaríamos la luz para servir a la gran máquina, no para divertirnos. Esta temporada la historia se ha puesto realmente interesante. Recientemente hemos tenido la alianza con los Cabal. Ahora, la alianza con los Eliksni queda más clara que nunca. Es decir, ya estamos aliados, pero ahora la vanguardia y la última ciudad les han hecho un hueco. Para que puedan refugiarse y las cosas están prosperando. Sin embargo, hay muchas, muchas historias de los Eliksni que he ido. La hija de Mithrax comparte con nosotros y que son realmente importantes. Y que he decidido reunir en este vídeo porque, para empezar, son limitadas. Se pueden escuchar una limitada cantidad de veces dentro del juego con los tres personajes. Y por otra parte, son increíbles. Son de mis diálogos favoritos en bastante tiempo. La forma en la que los narra, la perspectiva que nos da de los caídos a los guardianes y mucho más. Y también, ahora, antes que nada, vamos a pasar por un montón de lore, detalles que probablemente os hayáis perdido. Y el por qué es más posible que nunca que veamos guardianes Eliksni. Así que preparaos, porque esto va a estar realmente interesante. El patrocinador del canal Blazing Boost, como veis, ya ha actualizado sus páginas web respecto a Destiny y sus servicios. Y ahora ofrecen servicios para cualquier cosa respecto a esta nueva temporada del simbionte, cámara de cristal y lo que estés buscando. Incluyendo exóticos, pruebas o series, tú lo has dicho. Esto está enfocado a aquellos que no tienen tiempo para conseguir estas cosas, pero que quieren usarlas en sus actividades favoritas. Así que si es algo que os interesa, este con más de 14.000 reviews positivos, de hecho, casi casi, es el que más os recomiendo. Y de hecho, os dejaré links abajo en la descripción con algún que otro descuento. Gran parte del vídeo es el diálogo de Ido, la hija de Mithrax, que creo que es muy importante. De hecho, es uno de mis diálogos favoritos desde hace tiempo, tal y como lo han narrado y tal y como nos explica la perspectiva de los Eliksni. Creo que es muy importante y además, teniendo en cuenta que es limitado la cantidad de veces que puedes escucharlo, creo que es muy importante. Ahora, para quienes no lo sepáis, empezando con los puntos importantes, todos los Eliksni que vemos en el campamento, al menos la gran mayoría, son refugiados de Europa. Los mismos refugiados que ayudamos a escapar de Europa con la ayuda de Variks. Estos, al menos estos, Eliksni en particular, aman los espectros y creen que son extensiones del viajero y algo que debería ser venerado y no tratado como iguales o, peor aún, sirvientes. También es importante tener en cuenta que temen a los guardianes, los ven como monstruos y los diálogos lo dejarán mucho más claro que yo, hacedme caso. En particular a San XIV y esto lo quiero destacar porque uno de los dibujos, uno de los símbolos Eliksni que utilizan para tranquilizar a las crías mientras duermen, para que se sientan protegidas, es el que veis de fondo en pantalla. Y este símbolo, por si no os habéis dado cuenta, representa a San XIV. No sé si para, sí, es que probablemente para los caídos significa, bueno, para los caídos en principio significa protección, pero a ver, para quienes no lo sepáis, San XIV odia a los Eliksni. Tiene un pasado terrible con los caídos, no sabéis cuánto, ¿vale? Es posible que una de las cosas que lo cabrearan tanto es que San XIV sabe que los Eliksni, o los caídos, mejor dicho, al menos, en depende de qué momento, serán capaces de comerse a los humanos. Así es, o sea, los caídos comen humanos, no todos, lógicamente, pero sí, y es posible que esa sea una de las razones por las que San XIV está cabreado con ello. O sea, os reuní varias, si no recuerdo mal, en el antiguo vídeo, o sea, en el anterior vídeo de la historia de Mithrax, creo, o no, no sé si irá con él. De todos modos, sí, es muy, muy, muy raro que San XIV se esté viendo tan majo con los Eliksni, pero bueno, ese es un tema aparte, ahí veis el símbolo y la relación. Bueno, por otra parte, ahora, en cuanto a la historia de los Eliksni, es muy importante el problema que tienen con los suministros de Ether. Para quienes no lo sepáis, el Ether, bueno, se ve como si lo utilizaran como un tipo de moneda, algún tipo de dinero, ¿no? Y de hecho, lo hace así, al menos la araña lo utiliza de ese modo para mantener a raya a sus subordinados y para hacer otro tipo de canjeos. Pero realmente es lo que utilizan para crecer, es decir, que los caídos realmente tienen que alcanzar, el estado de capitanes, todos deben alcanzar ese estado. Sin embargo, vemos muchísima escoria y muchísimos vándalos que demuestran que no han consumido el suficiente Ether para terminar de desarrollarse y terminar de crecer y se han quedado así. Como os digo, el Ether actualmente está, bueno, hay muy poco y como os digo, hay gente como la araña, por ejemplo, que se aprovecha de ello para racionarlo y básicamente ha terminado convirtiéndose en una moneda y definitivamente es un gran problema para ellos. Sin embargo, Mithrax, a diferencia del resto de casas, usa solo el Ether que debe usar y lo distribuye como debe hacerlo, sin castigar a nadie por ello, por así decirlo. Es decir, Mithrax de hecho es el mejor ejemplo de un Elixni con el que podrá aliarnos. Y hablando de eso, de la alianza con los guardianes, ya habéis visto que ahora estamos acogiendo directamente a los Elixni en nuestro hogar, en la última ciudad. Eso es algo que todavía no ha terminado de cuajar, en términos de política. Ni por parte de los caídos están del todo seguros ahí, ni por parte de los humanos y de la gente de la ciudad están totalmente seguros con los caídos ahí. Es como que todavía se están asentando un poco las cosas. En términos de política, tenemos a Lakshimi dando bastante por culo a los caídos. Es decir, no le hace bastante gracia que estén ahí y va soltando sus diálogos de vez en cuando. Probablemente la escuchemos más en adelante en la temporada, teniendo en cuenta que la han presentado junto a Osiris como una de las personajes importantes de esta temporada. Pero sí, creo que su opinión sobre los caídos no es la mejor. Y voy a dejarlo por ahí, por el momento, porque aún tenemos que escuchar mucho más sobre ello en adelante durante las próximas semanas. Pero es importante la perspectiva que ha dejado esta semana, al menos la que nos ha dado a entender. De todos modos, la alianza con los guardianes es más que posible. Ya sabéis que Variks estaba, de hecho, aliado con los humanos, salvo por el incidente de Kate 6, por el cual nos ha pedido perdón. Ha demostrado su lealtad tanto a la vanguardia como al viajero. Luego, ha estado colaborando con Mithrax para ayudar a estos refugiados que actualmente se encuentran en la torre. Y Mithrax, de hecho, nos está ayudando en esa temporada del incidente a combatir la invasión Vex, la simulación Vex. Así que definitivamente hay una alianza ahí. Ahora, en los diálogos, Eido, la hija de Mithrax, y por cierto, se llama Eido, en honor a Osir Eido, quien, en su día, capturó a Mithrax y, a su vez, hizo que se convirtiera en el gran Elixnik eso y cambió a Mithrax por completo. Y eso le hizo ver muchas más posibilidades, entre las cuales podía existir una alianza con guardianes. Si hubiera ido, probablemente la recordéis por la aventura del arco excepcional Termina Deseos. Hice un vídeo recientemente sobre la historia de Mithrax en el que detallo muchísimo mejor esa historia y su relación con Mithrax. En fin, Eido, la hija de Mithrax, nos explica su relación con los espectros durante los diálogos. Nos habla sobre su lealtad al viajero y que, si los Elixnik fueran guardianes, no usarían sus habilidades para jugar en gambito o crisol como si fueran un juguete o para divertirse, sino que se lo tomarían en serio. Eso y mucho más lo escucharéis ahora en los diálogos. En fin, las palabras del orador, Rest in Peace, fueron que para convertirse en un guardián, uno tiene que demostrar primero devoción. La devoción eventualmente lo llevará a la valentía. La valentía lo terminará convirtiendo en sacrificio para luego pasar a la muerte. Y esos son los cuatro pasos para convertirse en guardián y ser elegido por el viajero, según el orador. Ahora, los Elixnik ya estuvieron bajo la luz y la protección del viajero hace muchos años, antes de que ocurriera el evento llamado el Torbellino, que terminó con ellos e hizo que el viajero los abandonara, convirtiéndolos en caídos. Sin embargo, el viajero los eligió a ellos primero, o al menos lo intentó. La diferencia de los Elixnik con la luz y nosotros es que nosotros lanzó uno de sus últimos recursos, que son los espectros, para buscar a los mejores guerreros que existían para compartir con ellos la luz y ayudar a defenderse a sí mismo, al viajero y al sistema solar donde se encuentran. Esa es la diferencia. Ahora, las cosas se están complicando y van a complicarse aún más. Sin embargo, nos hemos aliado con los Cabal. La alianza Elixnik podría darse por hecha, teniendo en cuenta que los hemos acogido en la torre y Mithrax también nos ayuda, además de la historia de Variks y de la Casa de la Luz, que por lo general apoya al viajero y la luz. Y como os digo, aún las cosas se están asentando, pero sí, ahí está esa alianza. Entonces, estas uniones, pese a ser lógicas y beneficiosas para todos, si apartamos a un lado el ego y esas cosas, han ocurrido ahora porque nos hemos visto forzados. E igual que el viajero se vio forzado a lanzar los espectros y crear los guardianes una vez, puede que lo haga otra vez con los Elixnik para ayudarnos a combatir las amenazas que están por venir. Y sí, por ahora voy a dejarlo. Estoy seguro de que habrá mucho más lore en adelante y ahora de hecho os voy a dejar con el diálogo de esta semana al menos porque personalmente creo que actualizarán este lugar. O sea, no creo que hayan añadido esta zona social solo para mostrarnos estos diálogos. Creo que son de los más importantes, ¿no? Pero estoy seguro que se actualizará eventualmente, así que estará interesante ver qué nos presentan adelante y como no, lo compartiremos aquí en el canal. Ahora, esas son mis palabras por el momento respecto a lo que nos han comentado esta semana y con eso, ahora, os voy a dejar con todo lo que he ido. La hija de Mithrax nos narra sobre las historias de los Elixnik, sus tradiciones y su relación con los guardianes. Que pese a estar mejorando, ha sido horrible y aterradora para ellos. Quienes hasta hace poco nos veían como monstruos, veréis. Aquí yacen los restos del azote de los Kel, un periodo oscuro en la historia Elixnik. Después del tornado, muchos Elixnik se dejaron llevar por la desesperación. No tenían hogar, pasaban hambre y sufrían el ataque de los guardianes y la colmena. Por eso, cuando Sipix fundó el azote de los Kel y prometió devolver el poder a los Elixnik con armas ancestrales, atrajo a mucha gente. A pesar de que los miembros del azote decían luchar por los Elixnik, en realidad, representaban el declive definitivo de nuestra cultura. Una gran civilización interestelar reducida a una panda de radicales liderada por un cobarde con ansias de poder. Que nuestra historia sirva de ejemplo. No importa lo ilustrada que sea una cultura, siempre habrá alguien que se aproveche de nuestros peores impulsos. Muchos Elixnik pasan su vida a bordo de naves, que se convierten en algo más que un hogar. Son como parte de la familia. Misrax me encontró en el conducto de una nave destrozada. En broma, decimos que mi padre es un simbionte y mi madre un Keche. Tras la caída de nuestro mundo, Rhys, los Elixnik nos dispersamos por las estrellas. Al perder nuestra base, los Keches dejaron de ser medios de transporte y se convirtieron en hogares. Incluso después de asentarnos en lugares como el Arrecife, nunca dejamos de venerar a las máquinas que nos mantenían con vida. Ahora, después de tanto deambular, nos cuesta creer que tengamos un suelo de verdad a nuestros pies, bajo un cielo de verdad. Algunos Elixnik les dicen a las crías que estos amuletos evitan que los guardianes nos ataquen mientras dormimos. Obviamente sabemos que no es verdad, pero eso ayuda a las crías a dormir tranquilas. Pronto tendrán que aprender que estas cosas no pueden detener a los guardianes. Nada puede. Ni siquiera la muerte. Luego su significado cambia. Para los adultos, es un recordatorio de que la gran máquina bendice por igual a los que dan la vida y a los que la quitan. Pero ahora que hemos visto a los guardianes en su propio territorio, recibiendo órdenes y conversando, no creo que la Casa de la Luz continúe con esta tradición. Ya no vemos a los guardianes como monstruos, sino como personas asustadas y confundidas. Hola, soy Aido. Mi padre es Misrax, Kel de nuestra casa. Me puso ese nombre en honor a su primera amiga insomne, Yura Aido. Como escriba de la Casa de la Luz, mi trabajo es conservar la historia de nuestra casa, para que las crías puedan conocerla algún día. El Kel misrax quiere que entregue algunos registros a los humanos de la última ciudad, para que puedan informarse sobre la cultura de los Elixnil, si quieren. Como él dice, dentro de un queche, todos respiran el mismo aire. Aunque no sé si los humanos se molestarán en escuchar nuestras historias, los francotiradores que nos apuntan no parecen demasiado curiosos. Pero la gran máquina los ha elegido, así que no pondré en entredicho mi propia fe. Espero que el esfuerzo no sea en vano. Durante nuestra edad de oro, la civilización Elixnil abarcaba muchos sistemas estelares, más de los que la humanidad podría imaginar. Y en todas nuestras exploraciones, nunca encontramos nada tan maravilloso como la gran máquina. Es una de las pocas cosas en las que todas las casas Elixnil están de acuerdo. Por eso, los altares como este están hechos de pequeñas piezas, cada una añadida por una casa diferente. Es una tradición ancestral. Muchas de esas casas han desaparecido y sus miembros están dispersos. Es curioso. Yo veneraba a la gran máquina sin haberla visto nunca. Y ahora que está justo encima de mí, sigo buscando consuelo en este altar. La humanidad cree que el éter es el alimento de los Elixni, nuestro sustento. Pero es más que eso. El éter también cataliza la maduración física y favorece la muda de la piel. Es como las hormonas de los humanos adolescentes. Con éter ilimitado, como en Rhys antes del tornado, todos los Elixni pareceríamos capitanes. Esa es nuestra forma final. La mayoría de los Elixni que veis están desnutridos. Han quedado atrofiados por el racionamiento de éter que empezó por necesidad y luego se fue convirtiendo en un mecanismo de control social. Ahora, los líderes despiadados, como la araña, usan el éter para asegurarse el control sobre sus socios. Para que los Elixni vivamos en paz, todos deben tener acceso al éter, independientemente del rango. Las casas Elixni son más que tribus que comparten trabajo y recursos. Representan unas filosofías que evolucionan. Para algunas cosas, la Casa de la Luz es muy tradicional. Veneramos a la Gran Máquina y adoptamos roles ancestrales como los simbiontes y los escribas. Pero para otras, no lo somos tanto. Mi padre, Misrax, es el Kel de nuestra casa, pero no actúa como los antiguos Kels. Únicamente coge el éter que le corresponde y no usa la amputación como castigo. Son ideas radicales, pero populares en nuestra casa. El Kel Misrax también cree en la paz y en la cooperación con la humanidad. Y eso ya es menos popular. En nuestra casa, todos han perdido a alguien a manos de los guardianes. No solo guerreros, también inocentes y crías. He vivido muchos años con los insomnes y sé que los humanos también hacen cosas buenas. A veces. Pero otros miembros de la Casa de la Luz han tenido menos suerte con sus aliados. Ganarse su confianza llevará tiempo. Esta aguijón lleva muchos años con nosotros. Es caprichosa, pero leal. Necesita reparaciones constantes, pero estamos acostumbrados. Nuestra casa ha reparado todas sus partes, desde los sensores hasta el tubo de escape. Cuando la miro, no veo un objeto. Veo a los miembros de mi casa. A mí misma. Para nosotros, las máquinas son más que herramientas. Son recipientes. Por eso, trabajar con chatarra es tan importante en la cultura elixni. Es una forma de compartir nuestro espíritu, aunque no tengamos nada. Sé que los guardianes sienten lo mismo por la torre. Es más que una estructura hueca o los escombros que la componen. La torre protege el espíritu de la vanguardia y la defenderíais más ferozmente que cualquier otro edificio. Encontré esta carcasa entre las cosas de la araña. Muchos elixni temen a los guardianes, pero se maravillan con los espectros. Los consideramos extensiones de la voluntad de la Gran Máquina, dignos de veneración. Cuando llegamos, nos sorprendió descubrir que muchos guardianes tratan a sus espectros como iguales. O aún peor, como sirvientes. Los guardianes malgastan su vida en juegos como el crisol o gambito y dan por sentado el milagro de la resurrección. Como si fueran los espectros los que necesitan a la humanidad y no al revés. Los elixni tuvieron las bendiciones de la Gran Máquina, es cierto, pero nunca habíamos visto el poder que los espectros dan a la humanidad. Creo que si los elixni fuéramos guardianes, usaríamos la luz para servir a la Gran Máquina, no para divertirnos. En fin, guardianes, espero que os haya gustado el vídeo, os haya parecido interesante y como os digo pronto, aún más, ¿vale? Porque estoy seguro de que esta historia se extiende y pinta genial, pinta increíble. Dicho eso, bendiciones, decidle a vuestra madre que la queréis, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo o en otro si vas a checarlo. Adiós. Adiós.